En este video vamos a explorar algunas ideas controvertidas pero interesantes para abordar diferentes situaciones de la vida. Estas máximas a menudo son consideradas frías y despiadadas, pero son necesarias para lograr el éxito y alcanzar objetivos. Si bien estas ideas pueden ser criticadas por ser inmorales y poco éticas, su influencia en la toma de decisiones ha demostrado ser efectiva en muchas situaciones. Así que sin más preámbulos, comencemos. Máxima 1. Todas y cada una de tus debilidades pueden ser usadas en tu contra y en conflicto no serán. Como tal, ocultala a primera vista. Arma tus debilidades haciéndolas saber. Usa tus debilidades como una armadura. Hacé alarde de ellas y privarás a tus oponentes del uso de municiones que de otro modo te desacreditarían. Máxima 2. Si se especula debilidad, negala. Si se conoce la debilidad, gírala. Si se observa directamente, descartala. Si parece rentable, aprovechala para obtener una estatua en la jerarquía de Rick Heber. Máxima 3. La justificación solo puede existir en intercambios respetuosos. Cuando no le agradan, las justificaciones se consideran excurses. Tu culpa. Predeterminada. Máxima 4. No te defiendas de tus atacantes. Atacalos. La justificación es una falacia maquiavélica. No te justifiques. Estipular. Máxima 5. Las personas son como las acciones. Adquirí activos. Evita o eliminar los pasivos o ignorar los rumores del mercado. Obtené información privilegiada siempre que sea posible. Máxima 6. La única diferencia entre los tóxicos y los desafortunados es que los desafortunados te derriban sin querer. Evita a ambos. Máxima 7. Los ataques revelan intención. La defensa revela prioridad. No defiendas lo que no es importante. No ataques a los aliados a menos que sean senuelo. Este simple concepto se puede extrapolar en cualquier situación. Máxima 8. La batalla de los sexos es la única guerra donde aplastar a la oposición no es la victoria. Un hombre debe evitar poner continuamente a su mujer en jaque. Esto y solo esto es la victoria para ambos bandos. Máxima 9. Todo guerra con diferente ropa. Amor, negocios, políticas. Donde hay intereses contrapuestos, hay un campo de batalla. Y donde hay un campo de batalla, hay guerra. Máxima 10. Cuando las cosas se desmoronen, prepárate para la guerra total. Máxima 11. No insultes al rey en el salón del trono. Si tenés que insultarlo, hacelo entre aquellos con quienes estés seguro de que comparten un desdén mutuo. Un rey es peligroso en este contexto. Máxima 12. La locuria de todas las clases engendra el deseo bueno hasta que no lo es. Máxima 13. El maquiavelismo es el arte de ejercer poder. La forma en la que se ejerce está determinada por la moralidad del portador o la falta de ella. No culpes a la estrategia. Culpa al alma de su patrón. Máxima 14. El maquiavelismo no determina la moral de uno. La moral de uno determina el uso del maquiavelismo. El que se cree demasiado moral para el maquiavelismo no es más moral de lo que es un idiota. Máxima 15. Cuando no le gustas a la gente, sus preguntas son ataques. A veces estos ataques se disfrazan de preocupaciones. Otras veces son evidentes. Cada vez que te hagan una pregunta, medir la legitimidad de la pregunta. Las preguntas que no son sinceras deben encontrarse con respuestas no sinceras. Máxima 16. No confíes en quienes te abruman con preguntas. Puede que simplemente sean muy curiosos, pero lo más probable es que estén buscando abolladuras en tu armadura. La línea entre la curiosidad y el interrogatorio es delgada y la gente no usa uniforme. Máxima 17. Duplicar tu posición o ignorar el desafío por lo general triunfa sobre la disculpa. Máxima 18. Ignora a tu ignorador. Ignorar a tu ignorador es entrar en una guerra de desgaste silencioso. ¿Quién va a hablar primero cuando el silencio sea oro? El que habla primero pierde. Quien habla primero admite que necesita más al otro. Máxima 19. Ignorar es una respuesta de no respuesta. Ninguna respuesta es una respuesta neutral. Muchas respuestas neutrales insinúan un sentimiento sinyacente negativo para las personas a las que les gusta luchar por ignorarse. Máxima 20. Donde falla el bullying, triunfa el encanto. Y donde falla el encanto, triunfa el bullying. Se debe sustituir el poder duro cuando falla el poder random. Y viceversa. Máxima 21. Las personas se sienten atraídas por el encanto de la ilusión. Operar fuera de las reglas conlleva su propia emoción. La gente se siente bien cuando se sale con la suya. Máxima 22. El truco para tratar con psicópatas está en tener plena conciencia de la condicionalidad de la transacción. Porque son escasos de sentimiento. Máxima 23. No saber lo que un psicópata quiere de vos es equivalente a operar dentro de una bomba que detone perpetuamente. Si no podés discernir lo que quieran, dejá de tratar con ellos. Máxima 24. Ser encantado es fruto de la felicidad o del éxito, no de la virtud. Es divertido que las personas a menudo no hagan esta distinción. Confunden el encanto con la virtud. Por prudencia, cuanto más encantador, más peligroso. Máxima 25. Te des cuenta o no, los poderosos siempre están probando, siempre están evaluando. Ellos rinden miligramos de respeto solo a aquellos que consistentemente pasan sus evaluaciones. Una casualidad de éxito no te hará ganar su respeto. Solo te van a echar un vistazo. Máxima 26. Las víctimas reales sufren en silencio. Los farsantes que fingen ser víctimas lo hacen para ganar dinero y estatus. Tener cuidado con las víctimas ruidosas. Casi siempre están actuando. Máxima 27. La gente no quiere ser traicionada, pero la mayoría traicionará si les conviene. El estándar de moralidad que las personas exigen a los demás es más alto del que se exigen a sí mismos. El psicópata más frío exigirá el altruismo más profundo y la lealtad más devota. Cuidado con las sectas. Máxima 28. La interpretación siempre se pervierte en adaptarse a la agenda del intérprete. Dominá a quien controla el flujo de la interpretación. Máxima 29. Confía en la mujer promedio tanto como confías en tu gobierno. De vez en cuando hay un buen candidato. La mayoría no valen tu voto. Máxima 30. Las personalidades fuertes odian a los débiles y desconfían de los fuertes. Un hombre que se considera un rey rara vez quiere compartir la habitación con otro. Máxima 31. Nunca dudes en trabajar tu destreza verbal, vocabulario y comprensión. Máxima 32. Hay mucha libertad en la estupidez. Hacer ser tonto suele ser rentable. Máxima 33. Demasiada percepción puede molestar la paranoia de una persona. La percepción es amenazante para aquellos conscientes de su mala naturaleza. En compañía sospechosa, parece menos perceptivo. Máxima 34. Valora una regla por su valor. No desafíes una regla por el bien del desafío. Algunas reglas protegen a los gobernados. Otras protegen a los gobernantes. Distinguí. Máxima 35. Todos somos jugadores en un juego. ¿Sos un jugador o sos una pieza en el tablero? ¿Te moves o te mueve? ¿Vos jugás el juego o el juego te juega a vos? Máxima 36. No podés no jugar el juego. No ganás el juego negando el juego. La muerte es el único escape. Hasta entonces, jugá bien para vivir bien. Máxima 37. Cuidado con el invasor. Mientras su estatus sea inferior, extenderá su mano con una sonrisa. Una vez que se pone a tu lado y te pasa, te olvidará. Sus intenciones con vos no son sinceras. Sos simplemente una pieza en su ascenso hacia el éxito. Máxima 38. El invasor apunta a tu popularidad en un intento de viarla a través de asociarse con vos. Máxima 39. Un invasor se delata por... A. Ausencia de bromas. B. Entrelazando sus bromas con socavaciones sutiles y esporádicas. No seas un invasor. La forma más rápida de obtener el favor de los poderosos es entablar amistad con ellos. No irritarlos con exhibiciones públicas persistentes de tu superioridad de autor de nada. Máxima 40. El encanto triunfa sobre las manipulaciones más agresivas cuando se trata de lo perceptivo. A los perceptivos les gusta ser hechizados. Su conciencia de la seducción no niega su efecto. Máxima 41. Apelar siempre al incentivo. Nunca a la misericordia. Máxima 42. Demasiada percepción es amenazante. Incluso intimidante. La gente desconfía de vos cuando se dan cuenta de que sos muy perceptivo. Incluso si decís las cosas sin mala voluntad. Cuando la gente sabe que tenés el potencial para destruirlos como material nuclear, te ponen en cuarentena. Máxima 43. La preocupación legítima es rara. La mayoría de las veces la preocupación mostrada es un medio para un fin. Un pie en la puerta para aprovechar la superioridad moral. Máxima 44. Cualquier cosa que digas puede ser tergiversada para hacerte quedar mal. Y lo será, porque eso es poder. Así es como se ganan los corazones y las mentes. Los políticos y los medios de comunicación lo hacen para ganarse la vida. Máxima 45. Si tenés un dominio firme del maquiavelismo, será difícil que las mujeres te exploten. Por otro lado, también será más difícil amarlas. Máxima 46. El narcisismo es antifrágil, en el sentido de que no hace distinción entre el amor y el odio. Solo atención e inatención. Máxima 47. El secretismo de la privacidad enloquece a la gente, aunque no haya nada que ocultar. La renuencia revelada, crea sospechas. Para garantizar la seguridad de un secreto, la existencia del secreto debe mantenerse en secreto. Tan pronto como alguien se da cuenta de un secreto cuya naturaleza desconoce, se verá obligado a desenterrarnos a todo costa, amenazando así el secreto. Máxima 48. La diferencia entre una entrevista y un interrogatorio es meramente una cuestión de percepción. Todas las entrevistas son una colección de pruebas de mierda. Máxima 49. Cuando te estén interrogando y no te des cuenta, el tema cambiará rápidamente para determinar con qué te sentís más incómodo. A continuación, se centrará en ese tema. Lo llamo reconocimiento de vulnerabilidad. Máxima 50. Casi siempre aprendes más sobre alguien en un entorno informal que en uno formal. La paranoia y las defensas mentales son mayores en entornos formales. Para conocer verdaderamente a alguien, debes relacionarte de manera informal. Máxima 51. Los consejos que no se pidieron rara vez se agradecen y mucho menos se siguen. No des consejos que no te piden. No aconsejes a todo lo que te piden tu opinión. Solo aconseja a aquellos que crees dignos. Un no sé mantendrá las cosas civilizadas sin obligarte a perderte. Máxima 52. Cuando aconsejas a la gente, revelas más sobre vos mismo de lo que quizás te des cuenta. Tu consejo refleja el núcleo de quién sos. Revela el por qué y el cómo en lugar del simplemente el qué. Máxima 53. Si querés que alguien ponga en práctica tus ideas, es mejor hacerle creer que es idea de ellos. Planta la semilla, dale crédito por su forma de pensar y creerán que la repetición de tu idea la convierte en su creación. Máxima 54. La forma más rápida de ganarse la confianza de las personas es ayudándolas. Máxima 55. Gustar a los animales y ser religiosos crea una apariencia de rectitud. Las personas de mala naturaleza usan estas apariencias para desarmarse a través de litras. Máxima 56. A la gente le disgusta que la engañe. Odia darse cuenta de que la engañaron. Decir mentiras que no pueden o no serán investigadas. La mentira convulsiva es competencia de un tonto histriónico. Máxima 57. Muchas veces la belleza esconde malas intenciones. Máxima 58. Sé magnánimo con los amigos, cortés con los extraños y despiadado con los enemigos. Además, tenés que saber quién es quién. Bueno, si llegaste hasta acá, por favor, meten un me gusta, comentá qué regla te gustó más y cuál te gustó menos. Un abrazo. Gracias. 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 Gracias.